Se inauguró la onceava edición de la Feria del Tejate y del Tamal 2016 de San Andrés Guayapa en la Plaza de la Danza. Ernestina Mendoza Ruiz, presidenta del Comité de Tejateras, en su intervención invitó a los visitantes a este espacio gastronómico en el que participan 60 productoras y cocineras tradicionales a disfrutar del Tejate, bebida prehispánica que da identidad a esta población. Los tamales característicos de esta comunidad sin dejar de lado las empanadas de amarillo y el agua de chilacayota. Recibirlos con los brazos abiertos en esta feria, en donde nuestras mujeres de San Andrés Guayapa siguen con esta tradición que hasta hoy en día está dando muy buenos resultados. Vemos que nos acompañan muchos visitantes, tanto de la ciudad como de otros estados de la República. Les damos también la cordial bienvenida para que disfruten de la gastronomía de las mujeres de San Andrés Guayapa. Paulino Lucino Hernández, edil municipal de San Andrés Guayapa, señaló que se espera que miles de visitantes acudan a esta tradicional feria, en la cual los turistas podrán conocer parte de la riqueza gastronómica con la que cuenta San Andrés Guayapa. Garantizó la seguridad de este magno evento, ya que dijo se cuenta con la policía de este municipio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.